Bienvenidos un día más al espacio en Harmony y a este 2021 que comienza y que suma 5 por tanto tiene que ver con los 5 elementos y como se decía antiguamente el quinto elemento es el resplandor del ser infinito una luz que ilumina y armoniza los 4 elementos por tanto este año va a haber una luz adicional que ilumine nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestra mente, nuestros deseos es decir, la tierra, el agua, el aire y el fuego a nivel interno pero también a nivel externo por tanto todo lo que no esté alineado y armonizado conforme a la verdad va a chocar contra un muro muy duro y esto a muchos lo escogerá por sorpresa por eso hoy os traigo una serie de hechos que ponen al descubierto la levadura que ha llenado a la cultura humana de orgullo y por tanto también la lavadura de cerebro a la que ha sido sometida la humanidad durante muchos años sobre ideas de verdad que fueron mezcladas con la falsedad y muy pocos estamos realizando esta labor de clarificación y bueno para eso hemos nacido algunos y debido a esta ausencia de clarificación pues muchos creen estar saliendo de los engaños pero se meten en otros porque siguen atrapados en los viejos conflictos de negro y blanco, derecha e izquierda luz y oscuridad, bien y mal que en muchos casos forman parte de la moral humana de la cultura y lógicamente pues muchos siguen haciéndose preguntas que la religión barre debajo de la alfombra ni siquiera la responde la ciencia que al fin y al cabo es una religión más basada en lo que llaman Dios a razón esto se decía incluso en el siglo de las luces en la ilustración la ciencia en muchos casos se asienta sobre argumentos ilógicos, irracionales lo que se llaman falacias que se caen por su propio peso y de eso sé un poco porque en eso me especialicé en la universidad en estudiar la filosofía de la ciencia aparte de la religión pero digamos que hay muchas cosas que no tienen sentido y digamos que toda la confusión y su desarrollo mental que se ha promovido hace que muchísimas personas pues no puedan ni deseen siquiera pensar por sí mismas y conocer la verdad porque no consideran que haya una verdad y muchos otros pues simplemente abren la boca como pollos esperando a ver qué les cae adentro y por eso hay tanto despiste muchos andan asustados con lo del bicho y ahora con lo de la vaca que nos quieren meter en vena pero bueno, no os preocupéis porque eso de que no se va a poder viajar que no se va a poder comprar si no tenemos vaca en vena desde mi punto de vista no es del todo factible por lo menos como algo indefinido o durante un largo periodo de tiempo porque en realidad las cosas cambian mucho y ahora mismo hay muchísimos incautos que han accedido a ser cobayas aceptando el experimento de la vaca espero que sepáis a qué me estoy refiriendo sois gente lista y los primeros casos graves de reacción ya se han dado como era de esperar porque todas las instituciones que promovían esto de la vaca pues se desvincularon oficialmente de cualquier tipo de responsabilidad por tanto eso ya debería haber puesto en alerta a muchos porque está dando a conocer lo que hay detrás ¿no? se está experimentando con la población y les importa un carajo lo que les suceda a las cobayas uno de los propósitos es disminuir la población mundial eliminar a los débiles por lo menos eso es lo que se dice en las estelas de Georgia es información pública todo el mundo puede verlo pero bueno pienso que todo esto en realidad va a jugar a nuestro favor porque todo lo que no esté alineado con la verdad va a caer y por miedo de momento muchísimas personas comenzarán a negarse a sumarse a la locura colectiva de hecho aquí en España por ejemplo ya hay un 30% que no se quiere subir a la vaca ni metérsela en vena y bueno también os dejo un link abajo a un vídeo de un médico irlandés que explica cómo han falseado lo del incremento de casos por el bicho lo utilizan con los falsos positivos que dan esas pruebas peces espero que también sepáis a qué me estoy refiriendo pero bueno dejando anécdotas aparte entrando en el tema hace poco me preguntaban por lo del nacimiento virginal y si es posible que un hombre mesías o hijo de dios nazca de una mujer y esto pues tenemos que aclararlo de una vez por todas en primicia para todos los que me escucháis y sin pelos en la lengua y también veremos qué es realmente eso del anti-mesías que en realidad tiene mucho que ver no sólo con el presunto ateísmo que en realidad no existe como tal sino que también tiene que ver con la misma religión clásica que predica sobre la penitencia sobre la salvación vicaria es decir por medio de otro los sacrificios de sangre es decir todo lo que constituye lo que podemos llamar satanismo en todas sus variantes el próximo día veremos incluso el origen de ciertas ideas que fueron empleadas por los egipcios los mesopotámicos y otras culturas para inventar diferentes tipos de mesianismo o de cristianismo porque hay muchos y son muy antiguos en realidad lo que surgió hace dos mil años no era tan nuevo digamos que se intentó traer una enseñanza primordial pero claro todo eso se deformó y surgieron pues otros nuevos cristianismos que fracasaron o por lo menos no se adecuaban a la verdadera enseñanza de luz primordial de hecho incluso hubo un pensador cristiano como Chesterton que dijo que el cristianismo no es que hubiera fracasado sino que no se había practicado la enseñanza del amor no se practicó no hubo vida plena porque se volvió a la vieja religión y he visto que debido a muchas de estas confusiones pues muchos ahora creen ser ateos y quieren estar libres de religión pero en realidad esto es imposible no puede haber un ateo porque cuando no se adora al genuino maestro de luz interior en espíritu y en verdad manifestando el amor supracondicional y la vida no alterada se adora a uno de los tantos señores del mundo comenzando por el propio cuerpo físico y sus pasiones su espíritu mundano que recibe muchos nombres entre ellos pues Molok el devorador de almas incluso nombres de comidas de instituciones pasatiempos y otras joyitas culturales pues tienen nombres de dioses justicia por ejemplo es una diosa y va con los ojos tapados porque la justicia es ciega libertad viene de libertas libertas que era una diosa también se asocia a liberto que en Roma era el que era dejado libre por su señor cuando moría bajo la ley romana y claro esto es una contradicción porque la libertad no viene de las leyes humanas viene de la toma de conciencia luego tenemos pasatiempos como el fútbol que viene de fútbol el pie del señor porque te pisa en el alma basquetbol la cesta de baal y esa cesta puede representar la recogida de ofrendas sacrificios penitencias dinero porque la religión también es un negocio y por cierto lo de baloncesto aunque se inventó en Canadá si no recuerdo mal se parece mucho a un juego de pelota que tenía en los mayas y bueno había partidos incluso en los que al contrincante se le cortaba la cabeza o no sé si era el ganador pero bueno en cualquier caso da igual no se hacían un relojito o un partido con la cabeza del degollado de casualidad pero bueno luego tenemos palabras como pan que además de ser un vicio alimenticio pues significa todo en griego y también es el nombre del dios de las pasiones el dios pan de ahí viene el nombre de Hispania que es el nombre que le dieron los romanos a esta tierra en la que ahora me encuentro la tierra de Isis diosa de la luna y pan dios de las pasiones cuando pues antiguamente se llamaba Iberia la tierra de los hebreos que no eran los judíos de hoy en realidad o los que se llaman judíos hebreo es el que cruza del otro lado del árbol de la vida de una realidad más profunda y ya veremos que es todo esto porque es alucinante es un tema que me fascina desde hace más de dos décadas hay muchos nombres de lugares que indican cierta verdad el río Ebro Ibernia que era el nombre de Irlanda últimamente Siberia todo eso indica un origen y lo veremos ahora también hay verdad en palabras como Vaticano que viene del lugar donde se hacían ciertos vaticinios escuchando a dioses caídos que son en realidad los que siguen operando en el subconsciente de las personas y que susurran enseñanzas torcidas y curiosamente también tenemos expresiones como Dios Padre que viene claramente de una expresión muy antigua que era Dios Pitar el padre del cielo en la religión de los Vedas antes del surgimiento del hinduismo el padre de Indra que es el dios que representa a los ojos que todos lo ven los ojos de la carne de la materia y también tenemos por ejemplo en la fiesta judía de Hanuca o Hanaka a un dios metido ahí que es Hanus ahora veréis que es pero Hanaka conmemora en principio la victoria de los judíos sobre el imperio de Antíoco y la purificación del segundo templo que había sido corrompido por Antíoco y esa celebración recuerda mucho a la fiesta del solsticio de invierno que se celebra el 25 de diciembre Hanaka se celebra el 25 de Gisle que es también diciembre aunque no siempre coincide con el 25 de diciembre a menudo no pero digamos que Hanuka suena mucho a Hanus que es el dios de doble cara tanto en Roma como en otras culturas es un dios bipolar es bueno y malo luz y oscuridad la parte de adelante representa la conciencia de vigilia y la de atrás el subconsciente o el inconsciente y de Hanus o de Janus viene January enero en inglés y curiosamente el 1 de enero se escogió como cabeza de año en nuestra cultura occidental ahora veréis por qué el niño dios que se escogió como arquetipo del cristianismo del nuevo cristianismo pues nace ese 25 de diciembre igual que el dios Tamus igual que el sol invictus el dios romano por excelencia porque el sol toca el punto de máxima oscuridad y comienza a crecer la luz y como se decía también que el niño dios era judío pues obviamente según la tradición judía al octavo día se ve circuncidado entonces contad desde el 25 al octavo día 25, 26, 27, 28, 29 30, 31 y el 1 es ya el octavo día que es el primer día del mes de enero y por eso el Papa Gregorio pues estableció el calendario que tenemos hoy y en esa matriz de tiempo estamos funcionando todo esto tiene un influjo psicológico bastante potente aunque la gente pues no lo percibe pero con esto quiero decir que la idolatría el culto a los ciclos de los astros y sus energías pues está por todas partes incluso en esos que van de científicos e irracionales que son pues tan religiosos como cualquier otro el que va al fútbol es tan religioso como el que va a misa y bueno ahora veamos lo del nacimiento de Virgen en primer lugar de entrada anuncio que no hay tal cosa como un dios o un hijo de dios que nazca de una mujer virgen como tal eso nunca se ha dicho por lo menos de manera literal sí que ha habido digamos mitos o historias que hacen alegorías que se pueden parecer a eso pero cuando se externaliza pues se convierte en satanismo lo que sí que hay son dos profecías sobre la encarnación de la mente cósmica o mesías que viene de Mashiach ungido para gobernar Mashiach significa hay comprensión hay cerebro por tanto el que tiene comprensión puede gobernar primero a sí mismo y una de esas profecías ya la mencioné era la del profeta Miqueas que habló sobre Bethlehem Éfrata que es la casa del pan espiritual nuestro interior ya trabajado donde nace el gobernante de la casa de Israel que son las doce tribus que representan doce tipos de personalidad espíritus rogajín y ese gobernante pues viene del Keden que es el este espiritual el norte espiritual también y de esto ya hablaré a fondo porque es impresionante pero recordemos que Israel es el alma que ya ha vencido ciertas pasiones y ha cocinado su pan puede comer del pan espiritual en Bethlehem la casa del pan que no es Belén porque eso es la casa de Bel Baal es el señor el falso mesías y luego también tenemos otra profecía que es la de Isaías 7.14 donde se dice que el verbo cósmico el Yud Hei Bab Hei dará una señal y aquí una doncella Adelma que concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emanuel esto se puede traducir como la misericordia con nosotros el atributo asociado a Gesed la misericordia en la forma de Elohim del árbol de la vida sin embargo en las traducciones aparece el término virgen no doncella y muchos debaten si debería haberse empleado ese término pero el caso es que todas las traducciones bíblicas derivan de la traducción de la septuaginta que es la versión griega no hebrea y ahí pone parcenos que es virgen en hebreo sería betula no alma pero bueno en el fondo eso es más bien irrelevante porque alma es una doncella que implica pureza por tanto también virginidad en ciertos sentidos especialmente en un sentido espiritual de hecho en las religiones antiguas se hablaba de la partenogénesis que se refería a la fecundación y gestación del alma esto era muy conocido antiguamente de hecho pues muchas son las alegorías los mitos todos los dioses antiguos nacían por partenogénesis incluso Zeus poseía a mujeres mortales vígenes y les engendraba un semidios un hombre que es divino y humano porque hay una combinación de naturalezas y lo mismo sucede en nosotros el alma original que nace en nosotros no viene de nuestros padres biológicos sino del contacto con nuestro espíritu de luz que es emanado de la fuente primordial y esto genera un tipo de pureza de santidad que se puede incluso transmitir a nuestra generación biológica a nuestros hijos carnales y este proceso es precisamente lo que se describe en el nuevo testamento que tiene muchísimos tintes alegóricos por ejemplo en lucas 1 se dice que el mensajero gabriel que ella indica la esfera de geburá de la fuerza anuncia a marian que significa aguas amargas es un arquetipo del alma que ella daría a luz a un hijo impregnada por el espíritu santo del ruad a codés y le daría el nombre de isho que es la contracción aramea de yaoshua yaoshá transliterado al griego como ishu no jesús porque eso es el nombre de un sanguinario dios celta y yaoshua yaoshua ishu simboliza más bien la encarnación del verbo de luz tal y como había sido profetizado y es también la cabeza de una estirpe de seres que vienen a la tierra a traer verdad y a liberar a la humanidad de las cadenas de la mentira y el proceso comienza con un cabecilla con un maestro que inspira y transmite una genética nosotros nacemos de las aguas amargas del mundo por tanto nuestro alma también es en cierto modo un símbolo de Mariam por tanto el nuevo testamento tiene varios niveles de significado por ejemplo tanto en Mateo como en Lucas se dice que Mariam pues no tuvo relaciones aunque estaba desposada ya con Josef y en un contexto alegórico espiritual esto alude claramente a una parte no génesis que es muy superior a la de los semidioses viejos y simplemente se comunica que el nefesh de esa mujer era tan puro que su unión con la neshama con su soplo de comprensión pues generaba una gran medida del ruaj acodes el espíritu de santidad y esto es lo que le permitió a la mujer recibir una semilla de luz que estaba destinada a gestarse dentro de un feto humano que nace pues como todo el mundo y se genera como se generan todos los fetos de hecho Josef es un nombre simbólico también porque era uno de los patriarcas el que conquistó Egipto y representa la pureza también por tanto al ser esposo de Mariam transmitió semilla de la casa de Israel ambos eran de la casa de Israel y obviamente al unirse a la mujer a su marido por medio del acto sexual convencional pues la semilla de luz que se había depositado en ella digamos que se unió al nuevo nefesh al nuevo alma vital que surge siempre de la unión del nefesh del padre con el nefesh de la madre entonces esa semilla de luz quedó adherida al nuevo nefesh que tiene como vehículo un niño físico descendiente de la casa de Israel y todo apunta a que esa semilla provenía probablemente de un viejo gobernante de Edom porque según la profecía el mesías pertenecería al octavo rey de Edom que no perdió su esposa todo eso que viene de Génesis 36 y otros textos antiguos se tenía muy en cuenta a la hora de leer estas alegorías pero claro como eso no se explica en la religión pues la gente lo toma todo de manera literal y el hecho de que Mariam no era virgen físicamente también se dice en el nuevo testamento se especifica que siguió teniendo hijos en Mateo 13 55 leemos eso de no es este el hijo del carpintero no es su madre llamada Mariam y sus hermanos Jacob Joseph Simón y Judas claro luego la iglesia pues dijo no es Jacob es Santiago cuando en realidad la mayor parte de pruebas históricas que hay sobre la existencia del maestro histórico la tenemos en su hermano Jacob sobre el cual se escribió muchísimo y se le llamaba el hermano del maestro el hermano del mesías también y como veis tampoco se dijo que nació un niño dios de una virgen física eso no está en ningún evangelio lo que nació pues fue un niño al que se le dio el nombre de Isho simbólicamente por lo menos eso es lo que se cuenta y su nefes como es lógico pues comenzó a desarrollarse como el de los niños pero de manera más rápida porque tenía adherida una semilla y por tanto la consciencia espiritual en la Neshama comenzó a ejercer una influencia mayor por eso ponía en jaque a los sacerdotes del templo y se desarrolló mucho más rápido que un niño convencional su ruaj su espíritu personal digamos que maduró rápidamente pero no fue el pleno hijo del gran Elohim viviente hasta edad adulta esto es obvio esto constituye el ABC de la sabiduría hebrea y quienes escribieron todas esas alegorías lo daban por sentado porque no eran cristianos romanizados ellos no se inventaban fantasías ni engañaban ni ocultaban información como hace la iglesia y en el nuevo testamento también se especifica cuando llegó a ser el hijo de Elohim por ejemplo en Mateo 3.16 se dice que después de ser bautizado por Yohanan Isho subió del agua y hay aquí que los cielos se abrieron y vio al espíritu de Dios al ruaj a Elohim que descendía como paloma sobre él y una voz del cielo dijo este es mi hijo amado en quien tengo contentamiento y aquí parece que falta algo que no está completo hay otro pasaje que es el de Hebreos 5.5 donde se dice así también el Mesías no se glorificó a sí mismo haciéndose sumo mediador Coen Gadol del cosmos sino que le dijo tú eres mi hijo yo te he engendrado hoy es decir en el momento de recibir ese ruaj Elohim se convierte en el hijo que es en realidad la luz del origen manifestándose a través de un hombre en Misaias 42 usted dijo he aquí mi siervo yo le sostendré mi escogido en quien mi alma mi nefesh tiene contentamiento he puesto sobre él mi ruaj mi espíritu él traerá sedaca justicia a las naciones y este pasaje es muy interesante porque viene a decir que el bendito ser tiene espíritu tiene alma y por tanto también tiene cuerpo es decir hay un verbo de expresión de lo que no tiene forma a la forma y el espíritu de Elohim desciende sobre el humano al que llamaron Isho que era un alma original encarnado a través de un hombre adulto y es así como se convierte en el verbo encarnado el logos hecho carne o el nombre del bendito por eso se dijo en Juan 12 28 Padre glorifica tu nombre entonces vino una voz del cielo y dijo lo he glorificado y lo glorificaré otra vez ¿por qué? porque en cada uno digamos que se va a expresar esa luz tal y como enseña el maestro y digo cada uno en el sentido de alguien unificado alguien que tiene conciencia y voluntad emanada en su propio sentido de yo uniforme unido o siendo uno con la fuente primordial digamos que Yaoshua Yishu es el nombre de la estirpe del cuerpo mesiánico colectivo Yaoshua representa la personalidad de amor supercondicional vida no alterada conciencia integral lo que llaman el nombre del bendito encarnada a través de un humano y dicho claramente el hijo lo que se llama el hijo representa la luz en forma de alma no la luz primordial que no tiene forma que es como un océano de luz el espíritu universal el padre de luces que llaman y así lo dijo Paulo en Filipenses 2.5 si no recuerdo tener en la mente que tuvo el mesías Yishu que viniendo en forma de Elohim no estimó ser igual a Elohim representa la forma el alma esto tiene mucho que ver con la sefirot sobre todo la sefirot medias de Gese de Burat y Ferez en conexión con Daat y las tres inferiores la triada de la forma porque el alma es como lo que da forma al cuerpo desde la influencia del espíritu el espíritu es como un impulso de vida que empuja al viento en un alma vital la cual da forma al cuerpo esto se comparaba antiguamente con soplar aire por un cristal que estaba incandescente y adopta la forma del viento entonces ese impulso es el espíritu el respirar es el espíritu la voluntad la vida el amor que adoptan una forma un viento al dar forma también al alma que es el receptáculo del espíritu pero el alma da forma a su vez al cuerpo porque es el receptáculo del alma por tanto veis que hay una implicación hay diversos grados de energía de luz interactuando y el maestro de luz es imagen de espíritu alma y cuerpo cósmico eso es la expresión del verbo yud hei bab porque las dos heis madre e hija están unidas ya y esto es la totalidad de esencia y existencia juntas hechas un eha una unicidad por eso los esenios o algunos esenios llegaron a llamar a Ishu el pequeño tetragramatón o el pequeño nombre cuando estaba caminando en tierra era un microcosmos de un macrocosmos pero también representa el arquetipo del alma con luz primordial y amor primordial que nos libera y que debe florecer dentro de cada uno de nosotros después de haber sido plantada en tierra instituyendo la nueva genética de la humanidad el último Adán esto no lo pudo hacer el primer Adán que cayó en el jardín del Edén porque eso era una psique vital que se durmió influida por los astros la fuerza las inteligencias naturales quedando atrapada en el mundo carnal el último Adán es nuestro alma original y en cada uno nos habla desde dentro nos comunica somos como su extensión por tanto no somos una mera persona psicofísica sino que debemos tomar conciencia de que somos mucho más cuando recibimos la verdadera comprensión por eso el maestro dijo yo soy la luz del cosmos y también dijo vosotros sois la luz del cosmos yo soy la vid verdadera la genética verdadera el alma de vida y vosotros las extensiones las ramas yo en el padre y vosotros en mí veis ahí que hay una imbricación mientras estamos aquí no podemos decir que somos el padre infinito porque el padre infinito es una energía tan potente que destrozaría todo lo haría polvo de luz nada más entrar en contacto por eso hay un mediador que son las sefirot del árbol de la vida las esferas que nos ayudan a canalizar toda esa energía por tanto entendamos que el espíritu universal es un océano de luz que se expresa en el alma original la imagen la cual pues se manifiesta en un cuerpo como este que tenemos por medio de lo que se llama el Ruach el Espíritu Santo que es una emoción que surge con la conciencia integral y nos eleva de vibración eso es el Espíritu Santo no es una persona que nos posee como en la religión y así lo especifica también el maestro ¿cómo pues tú dices que es necesario que el hijo del hombre sea levantado? ¿quién es ese hijo del hombre o ese hijo de Adán? entonces Ishu les contesta aún por poco está la luz entre vosotros andad mientras tanto que tenéis luz no sea que os sorprendan las tinieblas porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va mientras que tengáis luz creed en la luz para que seáis hijos de la luz y estas cosas habló Ishu y se fue y se ocultó de ellas ser hijos de la luz es ser hijos de nuestro propio alma original también de nuestra luz que está estamos haciendo de mediadora vosotros sois la luz y el cosmos es decir esto no es entrar en relación con un dios padre separado es una dinámica de funciones nuestro ser verdadero digamos que establece una relación con nosotros y se engendra a sí mismo a través de un cuerpo físico pero a su vez el padre primordial hizo lo mismo a nivel cósmico por tanto hay un todo una unicidad y ser hijos de luz por tanto es ser hijos de nuestro ser auténtico no ser hijos de una mujer carnal y esto es precisamente lo que se llama homologar el que homologue al mesías Ishu como si ya hubiera venido en carne es del bendito Elohim el que no es del anti-mesías eso se dijo en primera de Juan por tanto cabe preguntarse el mesías Ishu o Yahushua ordenó levantar un vaticano con una plaza que tiene un falo de Osiris en medio el maestro mesías ordenó practicar sacrificios judaicos en un templo de piedra el mesías ordena a las personas centrarse en ritos físicos adorar todo lo que tiene que ver con la materia circuncidarse físicamente pues más bien no dijo que en realidad los templos de piedra son cuevas de ladrones y que los fariseos eran hijos de su padre el acusador el Dios caído el Elohim caído el padre de mentira que pone ante nosotros la vida y la muerte y eso no lo hace el bendito sea como ya he dicho lo que muchos llaman Dios es el adversario número uno que generó adversario número dos por eso digamos que es un movimiento una inteligencia diversos arquitectos que son bipolares ejercen un doble rol ellos ponen piedra de tropiezo por tanto son adversarios pero también abren la puerta a lo largo de la vida bueno si tú te portas bien y si sigues los mandamientos pues cruzas si no pues mis condiciones materiales te van a castigar pero bueno incluso los profetas ya habían dicho que el verdadero ser no quiere sacrificios externos por tanto ahí hay una contradicción ni siquiera los judíos o los que se llaman judíos parecen comprenderlo porque por ejemplo una circuncisión carnal que tenía sentido en ciertas condiciones de higiene o de falta de higiene antiguas pues hoy en día constituye un sacrificio externo y en muchos casos pues no se justifica aunque no quiere decir que no sea necesaria en muchos casos pero no está en sintonía con la enseñanza del mesías y de igual modo pues las iglesias siguen haciendo penitencias o considerando a los fieles pecadores se regocijan en el sufrimiento y la gente se considera inferior al hijo de Dios cuando en realidad lo que nos está diciendo el maestro es que seamos su extensión por tanto recibamos su luz como nuestro verdadero ser y tampoco es cierto que haya un hijo de Dios enviado por un padre para pagar por todos los pecados de la humanidad por medio de un sacrificio carnal en una cruz eso es satanismo puro y duro eso no forma parte de la enseñanza original nadie muriendo por los demás en una cruz realizando un sacrificio vicario puede jamás pagar por nada que cometa la gente el pecado original incluso se remonta al adversario número uno que es el Dios de este mundo la capacidad de tropezar de desviarnos se puso en el alma adánica y por eso el humano heredó algo que no puede purificar por sí mismo necesita una luz y hay muchos que dicen que el sufrimiento purifica y en relación a todo esto el otro día escuché algo que me sorprendió se dice que en una ocasión Teresa de Calcuta le dijo a un hombre que estaba enfermo que el sufrimiento eran los besos de Jesucristo entonces el enfermo le contestó a ella que le dijese a Jesús que dejase de besarle claro el sufrimiento no tiene nada que ver con el amor lo que pasa es que la luz viene en nosotros y experimenta sufrimiento evidentemente pero eso no tiene nada que ver con los besos de la luz los besos de la luz nos liberan del sufrimiento no la falsa caridad la falsa cara del bendito que es la cara del caído lo único que el ser de luz auténtico nos pide sacrificar es el sufrimiento innecesario en nosotros que viene de nuestros falsos amores nuestros apegos a la mentira recordemos que dentro de muchos de nosotros están los doce espíritus de Israel y cada uno tiene su lado negativo también pero siempre tenemos uno que predomina yo por ejemplo nací bajo la luna de acuario por tanto mis rasgos psicobiológicos negativos pues van a estar marcados por ese exceso de aire de mentalismo necesito anclarme a tierra y mirar mis emociones más pero bueno en cualquier caso es el ser de luz elevado a lo que está destinado a gobernar sobre la casa de Israel nuestro Bethlehem ordenando mente corazón y cuerpo y sacando a otros también de la oscuridad viviendo desde el origen desde el árbol de la vida y esto se enseñaba desde la prehistoria pero bueno se pervirtió convirtiéndose en adoración al espíritu y alma del cosmos caído espíritu y alma del mundo que se llama también gran leviatán aquí en la tierra por ejemplo hubo una suplantación de la verdad y esa suplantación fue inspirada por inteligencias caídas que venían de otros planetas y algunos espíritus supuestamente venían a ayudar pero en realidad eran viejos reyes de Edom que habían perdido sus esposas y se colaron en este nuevo sistema solar desde otros mundos destruidos esto está incluso en la Torah leída desde el hebreo con los códigos hebreos y por eso esos espíritus se mezclaron con Adán el alma humano la cual pues había sido partida en dos en espíritu y alma en hombre y mujer también porque se comenzó a encarnar en criaturas macho y hembra y fue debido a las condiciones evolutivas impuestas por arquitectos bipolares el señor dios esto ya lo he contado muchas veces pero bueno la gente sigue preguntando por detalles y recordar que en Ezequiel 28 se dice que en el edén hubo un querubino ungido un mesías que se corrompió a pesar de su sabiduría y su belleza por las contrataciones con la materia y de Isaías 14 y otros pasajes también deducimos que es así como Lucifer el portador de la luz llegó a ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros un mero mortal se dice y se convirtió también en adversario de la humanidad y de los arquitectos mayores que consiguieron atraparle por tanto yo le llamo Satán 2 o adversario 2 el que se revela contra Satán 1 y convence a la humanidad para que sea Satán 3 o adversario 3 y por eso pues hoy muchos odian a quienes contamos estas verdades incluso muchos dicen amar a Dios y al mesías pero odian a su prójimo y se regocijan en las falacias que ya nadie cree y hay que tener en cuenta que todos los hijos del adversario son tanto hijos del padre de mentira como del querubín caído y precisamente a los hijos del querubín caído se les llamó Caín que rige sobre todo el alma vital humano el Ka en la religión egipcia Nefos la sabiduría hebraica y lo hacen matando el Javel el soplo de conciencia y muchas personas pues parecen humanas pero en realidad son monstruos porque no tienen conciencia digamos que su naturaleza caínita les ha dominado completamente otras quizá tienen una semilla pero es muy débil y los primeros hijos de Caín fueron los que engendraron la nefilín los caídos que se asocian a espíritus de lujuria de los sentidos otros caídos son los giborín los poderosos los que ambicionan el control la autoridad están en todas las instituciones religiosas políticas militares también tenemos a los anaquín que adoran las guerras y la violencia luego están los refaín que viene de Rafa sanación y promueven la sanación por medio de substancias de medicinas externas y para mí esto no sólo son lo que pueden ser falsos chamanes brujos que utilizan plantas sino las instituciones farmacéuticas eso es un producto del espíritu de los refaín y por último tenemos también a los peores que son los amalequín amalec es el que infunde la duda safek y es ese espíritu de duda el que amenaza a la gente le dice cuidado no estudies eso que es del diablo cuidado no escuches a ese maestro que es un engañador en realidad son ellos los que están acusando constantemente están acusando constantemente en vez de dar a las personas las herramientas para conocerse pero bueno además de todos estos hijos de adversario tenemos al arquetipo del falso mesías luciférico que es Baal el señor que era representado por Nimrod un dios solar el que crea la religión y política como modo de gobierno y así surgieron las primeras culturas basadas en la teobastrología y los sumerios y los egipcios fueron los más destacados en esto ya expliqué una vez de dónde vienen las trinidades familiares como por ejemplo Isis Osiris y Horus todo comienza con el mito de Tamuz que era el hijo del incesto que había realizado Nimrod el dios solar con la madre Semiramis la tierra tras matar a su padre Han que era uno de los descendientes de Noé es decir pervirtieron a ciertas almas de luz y Nimrod Osiris es un arquetipo de espíritus caídos que venían seguramente de Orión pero engañados por su sabiduría serpentina y digamos que ellos se vincularon a las almas adámicas como esposos espirituales el espíritu se vincula al alma y así se pervirtieron las almas adámicas cayendo en religiones y ciencias torcidas lo que se llama Torre de Babel la cual fue destruida por los Elohim del mundo las fuerzas del mundo confundiendo así las lenguas del planeta porque antes había una sola lengua y esto lo vamos a ver el próximo día quizás y bueno hay que reconocer que muchos de estos espíritus que vinieron enseñaron a muchas tribus salvajes a vestirse a no comerse entre ellos pero después digamos que dejaron a la humanidad huérfana inmersa en religión porque inspiraron muchas ideas que fueron mal interpretadas y de ahí vienen los falsos gobernantes los falsos mesías que rigen todos los sistemas de religión política todo se basa en la dominación hay señores y esclavos todo esto comenzó en Mesopotamia sobre todo los gobiernos se centran en la diosa razón no les importa nada descubrir la verdadera luz y por eso hoy en día hay tantos supuestos científicos y ateos que en cierto modo son una manifestación del anti-mesías así como son representantes del anti-mesías todos los líderes religiosos y los que siguen esas doctrinas en realidad el verdadero Mesías interior el verdadero Mesías de salvación es nuestro ser que quiere rescatar algo en nosotros porque estamos atrapados en cuerpos físicos y tiene que ver con ungirnos de conciencia de comprensión para gobernar primero este cuerpo físico de tal modo que podamos expresar nuestra verdadera misión en la tierra contrarrestando la luz de la oscuridad que es mucha por eso han llegado almas alámicas que no cayeron y constituyen el receptáculo del maestro de la luz universal la conciencia primordial que tiene que actuar a través de nosotros y a ese receptáculo colectivo se le llamó Israel pero bueno ellos también cayeron fueron engañados porque se pervirtieron con las religiones y precisamente por eso tuvo que venir una cabeza un maestro mesías a mostrar el camino y viene con un cuerpo colectivo también desde lo que se llama el este espiritual el que den el norte primordial que es nuestro polo nuestro eje nuestro verdadero yo soy universal donde procede la voluntad y la conciencia y el próximo día ya me adentraré en lo que es la geografía espiritual de manera mucho más profunda por ahora solo diré que las bases arquitectónicas y psicológicas de lo que hoy se conoce como cristianismo o cabala hebraica religión egipcia y otras tradiciones son sombras de raíces que no eran ni religión judaica ni religión cristiana ni religión egipcia tal y como se entienden sino que provienen de una sabiduría polar primordial pero sobre esto tenemos que ir paso por paso por ahora muchas gracias por escuchar dadle a me gusta si ha sido de inspiración si queréis recibir notificaciones dadle a la campanita y hasta el próximo día pues ahí tenéis el blog canto de realidad donde ya he dejado el escrito del vídeo anterior y dejaré seguramente el de este y también publiqué las respuestas a las preguntas que me hacían de Ecuador y bueno mientras tanto sigamos creciendo este año iluminando dejándonos ser iluminados también siendo cada vez más y más nuestra auténtica versión original la que está destinada a nacer y a retornar a nuestro verdadero origen con el amor supracondicional la vida no alterada la conciencia primordial y la serenidad dichosa infinita la conciencia primordial